Si pudiéramos juntar todas las revistas en las que esta mujer ha aparecido, les aseguro que cubriríamos buena parte de este escenario, y eso que es grande. Bueno, bueno, y si pudiéramos emitir todos los programas en los que ella ha sido la protagonista absoluta, estaríamos semanas y semanas emitiendo programas. Y si juntásemos las horas que los medios de comunicación le han dedicado, nos hablaría de otra cosa durante meses. Claro, porque ella es la más popular entre las populares y la más famosa entre las famosas. ¡Ay, con todos vosotros, Isabel Pantoja! ¡Ay, con todos vosotros! ¡Fastigando yeguas con su alegre contoneo! Y allá arriba en la dehesa, amigo es de un coro negro, y juega y corre con él hasta que llega el encierro. Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el rebotar quiere presumir de trenza, de baile y pasuleano, de trono y de galopar. Caballo de rejoneo, caballo de rejoneo, caballo de rejoneo, ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, caballo de rejoneo, caballo de rejoneo, de árbol de rejoneo, caballo de rejoneo, caballo de rejoneo. Caballo de rejoneo Que apenas tiene tres hierbas Y va castigando yeguas Con su alegre contoneo Y allá arriba en la beso Amigo es de un coronero Y juega y corre con él Hasta que llega el encierro Caballo de rejoneo Atento siempre a la rienda Mañana en el redondar Quiere presumir de prensa De baile y pasuleero De trote y de galopar Del toro se va a burlar Como volar su coste de viento Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Ya está el caballo en la plaza Cabriolos de colores Van dibujando sus patas Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Como repican sus cascos ¡Mistos que me olvides on el caballo en la plaza! ¡Mistos que nos vemos en la plaza! y muchas gracias guapa ¡Ah! 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 ¡Ya, mi vida! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Ole! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ole! ¡Gracias! Bienvenida, Isabel. Uy, que te hago sombra, hija mía. Yo no puedo hacerte sombra a un mito viviente tan guapa y tan joven. Sí, muchas gracias. Porque ser mito viviente tan joven es muy difícil. Bienvenida por ser casi nuestra madrina, por decirlo así, la mañana de noche sensacional. Por haber abierto el programa como lo hemos abierto con tal placer. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos y para mí es un honor siempre que José Luis ha presentado sus programas. El primero, casi siempre, creo que no le he fallado en ninguno. Siempre he sido ese amuletito. ¡Ay, que nos desuertes! Y siempre he estado con él, siempre he estado con él. Para mí es un placer. Nos vas a dar suerte y además de rojo. A mí me gusta el rojo. A mí también. Bueno, vamos a ver, si yo te digo que te tienes que quedar con una opción y te pregunto, ¿dónde te diviertes más? En, encima del escenario, o jugando con tus niños, o haciendo uno de esos guisos que tú haces que está para chuparse los dedos. A ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Me gustan las tres opciones. En las tres me siento feliz. Pero bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver. Me voy a quedar con la de los niños. Y luego vengo a cantar, ¿vale? Gracias. Muy bien, muy bien. Yo estaba diciendo en este momento que Isabel Pantoja, efectivamente, yo creo que es ya más que un mito, y además tan bella como sé, que te sigue manteniendo estupendamente. Muchas gracias. Isabel, no, mi vida, ya lo sabes que yo te admiro desde que yo empecé en esto, que también casi empezábamos a la vez. Sí. Tú lo que pasa es que te has disparado, has llegado a lo más alto y uno se mantiene aquí. Pero bueno, Isabel, se está en lo más alto, en la cumbre, pero yo imagino que cuando sales al tanto público, las piernas a uno le tienen que temblar. A mí me estaba temblando la lengua. Las piernas a uno tienen que hacerle así también, ¿no? Bueno, eso es inevitable, por lo menos, yo creo que a todos los artistas, ¿no? El salir hacia el público es la responsabilidad que conlleva eso, y te tiene que temblar absolutamente todo, hasta que pisas el escenario, es la responsabilidad porque quieres hacerlo cada día mejor. Claro. Y antes de que te tiemblen las piernas, ¿haces algo? No sé, porque Andoni, antes de salir hija mía, ha hecho de todo. ¿Sabes qué? Pues aparte de que te maquilla, tu maquillador, te peina tu peluquero, tu sastra, te arregla, todo eso, hay veces que me dan ganas de salir corriendo, sí. Pero normalmente no lo suelo hacer, ¿no? No hay ninguna manía. No, no, no tengo ninguna. Hace muy poquito, escasas semanas, no sé, dos, tres semanas, Isabel ha batido un récord más. Además, a mí me ha llenado de mucha ilusión, me ha llenado de alegría porque ha sido en mi tierra. Llenar el Palacio de los Calduna es casi imposible. Sí, es verdad. Prácticamente imposible. Dos días ha abarrotado gente fuera, gente dermua de mi pueblo llamándome. Andoni, ¿no puedes tú hacer algo con Isabel? Es que no la localizo para conseguir una entrada. Y además me han dicho que les has hablado en euskera. Andá, sí. Veinte años yo allí y no sé decir bye. Ay, mal, lo he dicho. Pero tú has dicho cosas tremendas. Bueno, eh... ¿Qué les decías? Ay, ahora no me sale. Gabón. Sí, sí, por supuesto. Es que es ricasco. Es que es ricasco. Y la gente reaccionó. Y la verdad es que, bueno, ir a tu tierra es una maravilla. Hemos estado dos días allí que han sido impresionantes. Te dan ganas de quedarte, la verdad es que sí, porque cuando encuentras ese público, dices, no, no sé, es que no voy a encontrar otro igual, ¿no? Y luego vas a todos los lugares donde hemos ido a cantar con Enamorate conmigo y ha sido precioso porque en todos ha sido un éxito rotundo. No hay billete en ningún sitio donde vamos, pero en Bilbao me he sentido muy feliz, muy a gusto. Quiero mandar un beso muy fuerte a todo Bilbao, a todo San Sebastián y a Joseba. Gracias. Bueno, entonces ahora, si ustedes nos permiten, vamos a despedir a Isabel para que se cambie de vestido, se ponga otros vestidos maravillosos que ella lleve porque va a estar con nosotros a lo largo. Bueno, yo vengo, yo vengo. Ella viene ahora. Fuerte el aplauso, Isabel. Venga, guapa. Te lo llevas, vale, perfecto, Isabel, guapa. Y no me suelto de lo bien que tú me quieres Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas, pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Tú me conoces Como jamás me supo nadie Y así me llevas De una mirada por el aire Y aunque me digas Que eres lo peor que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto si es pecado Siento tu boca Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas, pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor locura Por este amor locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno A mí me resultas bueno Por este amor locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Eres mi veneno Isabel Eres mi veneno Isabel Muchas gracias Andoni Muchas gracias Qué gusto, qué placer tenerte Gracias Con nosotros, disfrutar Dos temas ya Nos has cantado dos temas ya Pero estábamos ahí detrás Diciendo Y la copla ¿Cuándo nos va a cantar? Isabel, esta noche una copla ¿Nos vas a cantar una copla? Por supuesto Yo no me puedo marchar Esta noche sin sacar mi bata de cola Oh, ese pedazo de bata de cola Así que no se muevan de ahí Ni de aquí Ni de sus casas Ni de sus casas Entonces hacemos una cosa Dejamos a Isabel Que se vaya a poner esa bata de cola Y todos expectantes Estaremos aquí esperando Venga cariño Gracias Te quiero guapa Gracias ¡David! ¡David Vosamante! ¡Bravo! Fuiste a ver De paso Y no sé por qué Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos Nos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus manos Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio Que el silencio Y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en tus labios Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Muchísimas gracias Se os quiere Gracias Merecía la ocasión y no lo podemos terminar si no es con un broche de oro Una noche como esta, una noche tan sensacional como es este programa Tiene que acabar a lo grande A lo grande, yo creo que ella está en su mejor momento artístico sin duda Le dicen en los conciertos, ¿qué le dicen? Le dicen guapa, linda, viva la madre que te parió Que además la he visto porque está ahí detrás Le dicen de todo Le dicen de todo, vamos a decírselo también nosotros Porque nos prometió copla, nos prometió bata de cola Y aquí está Isabel Pantoja ¡Un aplauso! ¡Bautizado con manzanilla, cerca del Guadalquivir! Tiene un trono esta chiquilla que la llaman en Sevilla la gitana y tacañí Tengo la cara muralera porque el sol me la quemó Igual que la macarena, esa virgen que es tan buena virgen, venida y emoción Sevillana, soy sevillana, es la tierra en que nací Del mundo la soberana, por ser mi tierra gitana La cuna de lo canguí, la cuna de lo canguí, ay, sabillana, ay, ay, ay Soy del barrio de Triana, lo mejor de mi Sevilla Tierra de gracia gitana y la luz de Andalucía va en mis ojos de surtana Sevilla, torre del oro, Giralda y Guadalquivir Tierra bendita, calabora, porque vale un tesoro y aire en mi patañí Sevillana, ay, soy sevillana, es la tierra en que nací Del mundo la soberana, por ser mi tierra gitana La cuna de lo canguí, la cuna de lo canguí, ay, sabillana, ay, ay, ay Por ser mi tierra gitana, la cuna de lo canguí, la cuna de lo canguí, sevillana, ay, 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 ay Por ser mi tierra gitana, ay, 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 ay Muchas gracias a ellos Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Bueno, pues qué pena, pero se acaba Bueno, se acaba Se acaba Pero las promesas se cumplen, nos prometió Isabel Copla Bata de cola, cómo mueve la bata ¿Cómo lo ves? Se hace lo que se puede, lo que se puede Sí, sí, sí Bueno, pues qué mejor broche para acabar la noche sensacional que Isabel Hasta aquí, hasta aquí la primera noche sensacional Pero la semana que viene Más Más humor Más sorpresas Más premios Más de todo Nos vemos la noche en la noche sensacional La semana que viene Noche sensacional Venga, un beso Gracias Les esperamos ¡Vamos! ¡Vamos!